¿Le gusta tomar un vaso de vino de vez en cuando? Pero no cualquier vino, un vino de calidad, pero encuentra dos problemas. 1. Abrir una botella de vino simplemente para tomar un vaso o dos resulta más bien costoso. 2. Si conserva la botella de vino abierta, el vino simplemente se oxida. El oxígeno altera la calidad del vino y debe tirarse. Esto es un Bag in Box y es su solución. Este está compuesto de una bolsa de plástico flexible en una embalaja de cartón. Es por esta razón que se llama Bag in Box, o bien Viva, para los amigos. Este cuenta con un grifo Beat Up con tecnología de última generación que deja salir el vino, pero impide el oxígeno de entrar. Este puede entonces, una vez abierto, conservar perfectamente el vino durante meses y meses. Y esto evita de tirar las botellas con la mitad del contenido. A usted que le gusta salir, esta es la opción. El Viva lo acompaña a todas partes, en picnics, en un bote o a una barbacoa entre amigos. El Viva puede guardarse fácilmente, no derrama e incluso con mal tiempo y sobre todo es absolutamente irrompible. Más ligero que el vidrio, este permite llevar el equivalente a 7 botellas. Es tan práctico, que nunca olvidar de traer el sacacorchos. El grifo está siempre incluido en el interior de la caja y ninguna herramienta extótica es necesaria para su apertura. Y para los más jóvenes, este también puede contar en el juego de fruta y cuenta con las mismas ventajas. Gracias a su malo que estético y tecnología de última impresión, tendrá el placer de regalar a sus amigos. Esta su vez permite a sus invitados tener más opciones sin temor a desperdiciar y con una relación variedad-precio inmejorable. Nadie está obligado a tener los mismos gustos en cuanto al vino y así podemos tener una variedad de atreceres durante una comida. Y cuando se encuentre solo consumir de preferencia en la comida, estará tranquilo al saber que el embalaje es particularmente ecológico. Un embalaje más compacto, más ligero y de mayor contenido, representa una menor cantidad de camiones en las rutas. Que representa así una huella de carbono más pequeña que el vidrio. Simplemente, se necesita quitar la bolsa y tirar el resto del embalaje hecho de cartón reciclable y listo. Los desechos son solo de 45 gramos. Desde ahora podrá disfrutar de un muelo de vino cuando lo desee, donde lo desee y con seguridad, pero sobre todo se habrá que estar reduciendo su impacto en el planeta. El Bagging Box, una solución simple a sus deseos cotidianos. Y ahora existe igualmente su primo el paucho, más pequeño e incluso más fácil de usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!